Profesor Wolfgang Maya, presidente de Sinproteco GEDES. Nos encontramos hoy en la oficina del sindicato para rechazar categóricamente la forma arbitraria, unilateral, con la que la UNAPRE pretende violentar nuestros derechos contractuales, ya que del aumento presidencial prácticamente nosotros, o sea, nos están quitando más de lo que nos van a dar. ¿Cómo es posible que en el caso de la prima de pregrado nos van a quitar el 25%, en la prima geográfica el 10%, en la prima de aspecto del ejercicio propio de la docencia el 15%, por la especialidad el 30%, por la maestría el 35% y por el doctorado el 40%? Sumado a todo esto, prácticamente que lo que el aumento presidencial de 130 bolívares nos lo van a quitar y vamos a perder beneficios económicos. Entonces, por tal motivo, rechazamos enérgicamente esta acción que quiere hacer la UNAPRE de un solo plumazo, quitarnos todos esos aumentos que tenemos años de lucha y que hemos logrado.